Hola soy Queroro y bienvenidos a la semana número 2 de los top 5 mejores mapas de Fortnite creativo 2.0 En esta sección básicamente lo que hacemos es recopilar todos los mapas de creativo que salen durante toda la semana Y bajo mi opinión pues digo mi top 5 de los mejores mapas Si creéis que la semana que viene debería estar algún mapa que todavía no ha salido ponedmelo por los comentarios para poder añadirlo Sin más dilación vamos con el top 5 En el top número 5 tenemos el mapa de Block Dash ya sabéis ese minijuego tan divertido de StumbleGuys Supongo que muchos de vosotros lo conoceréis y la verdad es que es un juego bastante guapo Se pueden jugar hasta 20 personas en ese mapa y básicamente trata de que unas paredes van hacia ti Y tienes que ir esquivándolas y aguantar en la plataforma sin caerte el último en pie Si os molaría jugar en este mapa con algún amigo vuestro pues podéis mencionarlo por los comentarios o podéis pasarle este vídeo En el top número 4 tenemos el mapa de Dead Run King Básicamente el parkour de los reyes Tenemos un mapa de parkour creado por J-Dude Si no conocéis este creador de mapas de Fortnite Seguramente os suene en un pasado de los típicos mapas de 100 niveles de parkour de J-Dude Tenía bastantes mapas del estilo Así que ha creado su primer mapa de parkour pero totalmente increíble Tiene un modo historia, el parkour es en 3D visto desde arriba O sea bastante loco la verdad Después de pasarte unos cuantos niveles tiene también batallas contra voces Es un mapa bastante completo, parece un modo historia literalmente Así que lo recomiendo muchísimo Se puede jugar hasta una persona En el top número 3 tenemos el mapa de Five Nights at Freddy's Pero basado en Fortnite con unos enemigos ¿Vale? Con unos animatrónicos un poco diferentes Porque ya sabéis que el copyright pues hace que no se puedan crear exactamente los juegos que ya existen Así que bueno, que más decir de este juego Van pasando los minutos y las horas Y tú tienes que ir viendo los enemigos a través de las cámaras Pues por donde vienen, porque salas vienen Y pues tienes que ir cerrando las puertas, abriendo las luces Si no conocéis Five Nights at Freddy's Pues no sé donde os estáis metiendo gente En el top número 2 tenemos el mapa de Vegetable Horror Tenemos el mapa de la historia del plátano Que básicamente te lo comes al principio Te comes el plátano y luego ves un poco de alucinaciones, ¿no? por el mapa En este mapa podéis jugar hasta 4 personas Así que si no lo habéis jugado y os gustan los mapas de miedo y las experiencias de terror Os lo aconsejo muchísimo Y ahora sí que sí, vamos con el top número 1 El mapa de Doom La verdad que este mapa me parece una salvajada Es un mapa arcade en primera persona Un todos contra todos Al más estilo Doom Podéis jugar hasta con 16 personas Y la verdad es que es un mapa muy divertido Y lo he puesto en este top 1 Porque es un mapa muy viciante Que puedes estar varios días jugando con tus amigos Y no te cansas Entonces por eso le pongo el top 1 Antes de terminar con el vídeo gente Os dejo con un bonus clip de un mapa Que no quería ponerlo en un top Porque es un mapa muy simple Pero es muy divertido Es una montaña rusa en primera persona Y básicamente podéis jugar hasta 8 personas en el mapa Y cada uno podéis elegir vuestro asiento en la atracción O sea, está muy muy guapo Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejar un like que os agradece muchísimo Suscribiros al canal para más vídeos de estos Y lo he dicho al principio Si queréis que salga la semana que viene Algún mapa que no haya salido todavía en los tops Pues ponedmelo por los comentarios Nos vemos gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!